Este es un nuevo episodio de Pura Vida Humans Desde Tortuguero Este es un nuevo episodio de Pura Vida Estamos en Tortuguero y esta es nuestra primera parada en Limón Los canales de Tortuguero son Obligatorios Bellísimos Bellísimos Son todo un espectáculo en Costa Rica Tienen que venir a conocerlos Y de paso agradecemos a La Laguna Lodge Por permitirnos descubrir un poquito más de Costa Rica Bellísimos Bellsimos Rock Sour It Brownsí einfach Fu 2 4 1 E 2 1 1 ¡Estoy muy emocionada! ...todo bien, pase adelante. ¡Bueno tío, todo bien, pase adelante! Gracias. ¿No vas a ir al cerro? ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno tío, todo bien! ¡Vamos allá! ¡¿Nos vas a ir al cerro?! Gracias por ver el video 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 Ahorita estamos en el Caño Harald de los canales o de los estrechos más pequeñitos de Tortuguero Vamos tratando de buscar siempre la fauna característica desde aves hasta osos perezosos, caimanes, cocodrilos Gracias por ver el video 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 Queremos agradecerle al Hotel Laguna Lodge por habernos recibido en Tortuguero Gracias Laguna Lodge Por habernos recibido en Tortuguero Por habernos recibido en Tortuguero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video